¿Será que en la biblioteca? Mad Forest, siempre que trato de jugar en Mad Forest, nomás no me sale. Cosas de novios raros. Magic Wand. Aquí en Magic Wand creo que es obligatorio. Por el tomo. A ver. A ver. A ver. Pumarola. Este es para el... Creo que era para el ajo. No sé. A ver, Fire Wand. Hay que tener armas primero. Al rato habíamos que mejorar. Fíjate, ando estornude, estornude. Y... O sea, tenía una fiesta. Bueno, una fiesta, una reunión, ¿verdad? Una peda. Y no quise ir por el frío realmente. Dije, no, me está muy frío. Imagínate si hubiera ido ahorita aquí en mi cuarto. Ya me estoy sonando la nariz y todo. Allá estuviera peor. Porque pues obviamente no es en... No es bajo techo y enfrente de una fogatita. O sea, estamos ahí en la... Afuera, en el frío. Y pues no. Así no. Fire Wand, yes. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Antibacterial, ahí voy, espérame. Neta que sí, estoy ya... O sea, últimamente sí ando pensando mucho en que ocupo la otra pantalla. Ya estoy harto de estar volteándome a ver el teléfono. O sea, con la otra pantalla nada más... Literal, nada más movería los ojitos para un lado. Creo que va a ser la próxima... La próxima compra. Eso o un micrófono, no sé. Espinaca, yes. Bien. Luego de la segunda, ¿vas a querer la tercera? Nah, no creo, no creo. Yo creo que el micro puede esperar. Yo creo que sí. Es que de hecho, no es tanto que a lo mejor la tercera, tú, Jota. Más que nada porque, por ejemplo, ahorita esta pantalla que yo tengo, realmente no es un monitor. O sea, es de una tele vieja que yo tenía. Entonces, así tal cual... O sea, a lo mejor no estoy viendo el verdadero HD del juego. Porque, pues, al fin y al cabo, es una pantalla de televisión. Creo que no llega a 1080 esta pantalla. Entonces, ocuparía realmente entonces dos monitores, si lo quieres ver de una forma. La iremos viendo después. A ver. Lighting Ring. A ver, Lighting Ring. Uy, el H es muy bueno. Más que nada, mejorándolo aquí. A ver. A ver. Vamos a ir avanzando a la izquierda para agarrar el tomo. Micro no lo veo necesario porque te escuchas bien. Sí, yo también creo que el micro puede esperar, la verdad. O sea, me pudiera escuchar mejor, porque no creas. Si a veces veo mis videos y digo, haz su máquina. Si me escucho medio... Más que nada, si me pones a comparar a lo mejor con videos, con otros videos, ¿verdad? Con el audio de otros videos. Pero sí, mal no me escucho. Pero en cuestión de necesidad, yo creo que ocuparía... La pantalla. Yo creo que es lo que más ocuparía. Porque, por ejemplo, aquí pudiera estar jugando y leyendo al mismo tiempo. Cuchillo, ¿será? Aquí, a ver. Aumenta... Esto, para apurarnos. Dele. Cuchillo, yes. A ver. Yo dejé los streams por no tener otra pantalla. Ahora no hago por trabajo. Sí, ya sé. De que así es que juego de todo. Igual que yo, supongo, un poquito. De repente ando aquí con emuladores y la madre. No creas, yo también me la he visto un poquito difícil por el trabajo, sinceramente. De hecho, pues me imagino que lo han notado, ¿verdad? Pero, pues no me quiero echar para atrás. No quiero... No me quiero echar para atrás, la verdad. O sea... Aparte de que me gusta. Me gusta mucho. Le agarras... Sí le llegas a agarrar como que cierto cariño a... Al hacer stream, al estar platicando con la raza. Y como que te ayuda también un poquito, fíjate. Clover. Mira, este es para... Para el hacha. Vamos a darle prioridad al hacha. Dos hachas más. Echale. Vamos a ir avanzando a la izquierda, perdón. Me pasé todos los Bioshock. Fíjate que a mí me faltó el del... ¿Cómo se llamaba? El del... El Infinite. El que están en el cielo. Ah, no, miento. Tampoco jugué en dos. Nada más jugué el uno. Buenísimo, eh, por cierto. Por ahí vi que le... Creo que le va a... Que le quieren sacar una serie en Netflix esa. A ver si no la riegan. Porque la idea está muy buena. ¿Cuál puedo mejorar? Ah, están igual. El hacha. Mira, vamos a mejorar el hacha. Porque así tal cual el hacha como está ahorita. En este escenario no sirve mucho. A mi parecer. Pero ya mejorada. Le cambié un poquito la cosa. Lo dejé por mi ex. Muy mal. Muy mal, porque me imagino que en su momento no era tu ex. Y lo dejaste y ahora es tu ex. O no sé. Imagínate que yo dejara el canal por la Mitzi. Y después terminemos. Todo mi imperio que construí. A la basura. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. A ver, nada más para acá. Uy. Muchas cositas que no ha agarrado. Ándale. Mejor. Ay, no suenan tantas. Par 1, está bien. Podría como 150 follows. Por esa locura. Llega, chui. Y deja tú, o sea. Últimamente, o sea, esos números se dicen bien fáciles. Pero yo sé lo difícil que es llegar a los primeros 100 follows. O sea. Las primeras vistas, todo eso. Está bien, cabrón. Sí te abruma ver un poquito así como que los otros youtubers que... Suben un video y a los dos minutos ya tienen un millón de vistas o cositas así. Y le intentas tú y no, no. No ves que suba. No ves que suben un millón de vistas o cositas así como que es obligatorio que muera de a huevo al principio. No ves que suben un millón de vistas o cositas así como que es obligatorio que muera de a huevo al principio. A ver, a ver. Bien, Brazzer. Me falta el anillo. Y el tomo. Pero el tomo lo podemos agarrar gratis. A ver. Vamos a ir arrebándonos para acá. Uy, uy, uy. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. A ver. Está bueno, hombre. Para que se mejore el... El... ¿Cómo se llama? La cruz. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahorita agarro el cofre, ahorita agarro el cofre. Dale. Aún estamos peques. Estás comiendo mucho daño. Estoy inmortal, acuérdate. Y sí, ya... Vivir juntos todavía no. Bien. Ok, ya podemos ir por el tomo. Y sí, 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 ya podemos ir por el tomo. y nos vamos por el tomo y ahorita que nos regresemos vamos a poder agarrar toda la experiencia que fuimos dejando ahí atrás bien 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 ah mira viste el cofre chingado pero es que ocupo uy ya metí a los dos ok a ver mi modo mañana me toca trabajar no manches en domingo ni dios trabajó en domingo lo bueno es que te van a pagar doble o triple pero hay como quiera para mi el descanso es sagrado la verdad cuando me hacen también irte que tiempo extra no me gusta o sea prefiero prefiero descansar a que me paguen extra sinceramente si la cruz a ver como se porta aquí ahí está el tomo ahí está el tomo suco es que como dices tú si estoy recibiendo mucho daño ya está para allá ahora hay que ir a la derecha a ver uy 22 ah pues sí pues estamos en el mismo rango muy bien uy déjenme en paz déjenme en paz hacha sí ok 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 duplicador bueno ahorita sí muy bien muy bien ya como como que nos estamos recuperando ok cuchillo uy ya a ver vamos a ver las mejoras llevo solo desde los 17 como que como que iba solo viviendo solo me imagino yo tengo 20 pues sí 25 cumplo 25 este año ahorita tengo 24 actualmente ahí está ya se mejoró el hacha perfecto y aquí los cuchillos los cuchillos te digo está con madre porque así podemos avanzar prácticamente la dirección que querramos bueno hacia el frente mejor dicho bien bien dele Ah, me falta el rayo Si, viviendo solo No manches, wey Y que tal, como es la vida De soltero Ahora si que soltero en todos los sentidos Fíjate, según yo Por como pienso que es mi personalidad O mi carácter Siento que me iría muy bien viviendo solo Porque Siempre he pensado Y siempre me han dicho que soy muy independiente O sea, por ejemplo Me puedo O sea, me puedo Mi mamá me dice que no se preocupa Por mi, por ejemplo, cuando me quedo solo En la casa o algo así O cuando me voy a la calle Porque sabe que no me voy a morir de hambre Sabe que yo puedo hacerme de comer Sabe que yo puedo lavarme mi ropa Sabe que yo puedo hacer muchas cosas Y Pues si, si tiene un poquito de razón Supongo Se trabaja bastante Se descansa un poco Si, me imagino Me imagino que ese tipo de cosas O sea Ahora si que los trastes El Barrer, trapear Todo eso Pues ahí es donde Pesan todavía más Si, de por si ahorita Pesan Vamos a agarrar Este, pero Fuerza, no ocupamos tanto ahorita Vamos a agarrar Eso es lo de menos Mantener las cuentas Y tener Ah, si, si Obviamente O sea Yo me lo estoy imaginando El vivir solo Obviamente pues ya con un Trabajo estable O no Sin trabajo O sin ingreso Pues claro que estaría bien cabronsísimo Vamos a poner este O sea Ahora si que eso Eso es lo difícil El El traer el dinero a la casa Supongo Otra vez Y ahí se va a mejorar Posiblemente la varita Las dos varitas A lo mejor Ah, nomás una Nomás una Te preocupo más Tener pagar Ajá Si, si Me imagino El saber que no vas a llegar Y vas a encontrar tus cosas En En la calle Falta el rayo Falta el rayo A ver Pues mira Ya duramos más de 20 minutos Con este güey Entonces el logro Que quería Ya se Ya se hizo A ver Ahí está Fuerte de fuego Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Dio suerte, conseguí el trabajo que estoy Y me gusta, esto es lo que responde pedidos Y no horarios Por ejemplo, ah ok Pues ahora si que son ventajas y desventajas Porque por ejemplo Dices hoy no trabajé nada, pero pues mañana te toca ir Yes Yes Mmm Me mario Imagínate yo como ando A veces en las que así como que Me pierdo, no sé No sé dónde está mi personaje Ahí va el rayo Ahí está Thunderloop Te vas a caer loquito Ya estoy Nada, todo controlado Imagínate con dos pantallas Ah mira Yes Más loquito y más ciego Sí, eso sí Ahora que lo pienso se me había olvidado que yo tenía De meta personal el operarme a la vista Ya se me había olvidado Voy a tener que ahorrar Gracias No sé 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 Mira, vamos a la izquierda Para agarrar todo lo que no ha agarrado Su máquina Que hasta querías preguntar En tu antiguo trabajo Ah, sí ¿Qué tienes? Es miopía O sea, es simple Simplemente es una operación sencilla Vaya No es nada grave O sea, yo uso lentes Yo uso, ahorita por ejemplo Uso lentes de contacto Pero Pues no me gusta No me gusta Pues obviamente a nadie le gusta Me imagino Entonces quiero arreglarme la vista Para ya no depender de algo Para poder bien Para poder ver bien Ok, ok Pero No es prioridad O sea, puedo esperar No pasa nada O sea, sí he estado con lentes Toda mi infancia Desde la secundaria Que no puedo esperar unos Otros añitos más No pasa nada Igual creo que las operaciones Ya no están tan caras Como tengo entendido Yo también no son lentes Pero tengo miopía también Sí, es miopía lo que tengo también A lo mejor Astigmatismos Creo que también tengo Pero Pues casi siempre van de la mano Esas dos Miopía y astigmatismo Y luego Puedo leer Que me la paso Mi trabajo es estar en la pantalla Todo el día Y llego aquí a la casa A estar en la pantalla Todo el día Y luego me acuesto en la cama Para estar en la pantalla De teléfono Toda la noche O sea, pues ya si no Al rato todo el mundo Va a usar lentes Vamos a regresarnos Muere Yo desde los 6 años A su máquina Tú sí tienes desde hace mucho No sabía que desde los 6 años Me da miedo operarme Antes si era más peligrosa Ahorita Ya he preguntado y me han dicho que En ese mismo día que tú entras A cirugía Un camarada que se operó Me dijo Es más tardado Estar ahí en la sala de espera Del hospital o del quirófano Tarda más Estando en la sala de espera Que lo que te tarda en operarte Son como 10 minutos por ojo Y en ese mismo rato Tú ya estás con los ojos abiertos Y ya estás probando la vista Te recomiendan usar unos goggles Por ejemplo para bañarte No estar mucho en el sol Cuidado con la tierra No tallarte los ojos Pues ahora sí que es lo típico ¿Verdad? Yo no me quejo Con los lentes me lucen Es que yo siento que a mí no me lucen Y me han dicho que sí me lucen Pero según yo me veo mal Siento ya que es cosa como que mía Pero no me gusta a mí Como me veo con lentes Por eso uso lentes de contacto Pero pues llega un punto En el que dices Ah ya estoy harto de los lentes de contacto Camarada Ahora andamos rusos Cuando lleguen De una vez que se me Se me quede pegada La palabra Van a decir Este es aliado Cabrón no había visto La bruja esa Muere 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 Si te lucen Hay modelos más modernos Si es que te digo Ya es cuestión personal O sea No dudo que si Que si me luzcan No quiero sonar tan Tan como narcisista No sé pero o sea Yo sé que no sé O sea no me veo mal Vaya yo sé que no me veo mal Pero no me gusta Es así nada más Mira me voy a quedar aquí Por si me rodean muy feo Irme directo a la A la cruz esa Para limpiar la zona Donde le instala cruz Ale la magra Cuidado 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 Ya me están rodeando Yo ya es con dolor de espaldanito Pronto masajito Pronto hija pronto La madre Sabes que Presiento mi muerte Si Ya puedo revivir Hombre, vato Pinche madre, güey Bueno, igual Se completó a su ira 15 segundos de ganas Ah, ¿puedo revivir otra vez? Ok, ok, ok No, no, no 3 segundos, 3 segundos Ahí está, ahí está, ahí está Se pudo ganar, ahí está Stage complete, es lo que quería ¿Cómo es que no tienen un internet para ver el stream de Bagayal? Perdón que no haya llegado antes Pero voy al internet de mi trabajo ¿Cómo, Jair? No te crees, Jair ¿Qué onda? Llegaste justo cuando gané Mira, y si alcancé las 5.000 monedas Interviews con Crunchy, muy bien Muy bien Eso me tomó como 3 intentos Pero se logró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!